Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esto se confirmó ayer porque el equipo Alpine ya tiene un sustituto para Esteban Ocon y será ni más ni menos que el joven piloto australiano Jack Duhan, el cual será piloto oficial del conjunto domicilado de Néstor y bueno, como sabemos este joven piloto italiano luego de tres años como piloto de la academia del conjunto galo será quien ocupe el asiento que deja vacante el francés Esteban Ocon y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, tal y como se venía anunciando durante las recientes semanas Jack Duhan será piloto oficial del equipo Alpine en la temporada 2025 Fórmula 1 y bueno, el joven piloto australiano que llegó a la academia del conjunto con cuartel general al domicilado de Néstor en el año 1022 será quien ocupe la vacante que dejará será quien ocupe la vacante que dejará disponible Esteban Ocon que va a tomar rumbo hacia su nuevo equipo el estadounidense Haas cuando finalice la actual temporada y bueno, luego de formar parte del programa junior de Red Bull durante sus dos años en Fórmula 3 entre los años 2020 o 2021 Duhan hizo su debut en la Fórmula 2 bajo la tutela del equipo Alpine y bueno, en su primera temporada la falta de consistencia negató, o sea, la falta de consistencia quería decir afectó de manera negativa su rendimiento, bueno, sin embargo en 2023 logró mejorar su regularidad y culminó la temporada en el tercer puesto en el campeonato mundial de pilotos y bueno, esta temporada el joven piloto australiano decidió no competir en la categoría para enfocarse en su preparación hacia la Fórmula 1 y bueno, asistió a cada una de las competencias como piloto reserva del equipo Mislado Néstor y ya participó en diversas pruebas como por ejemplo en circuitos como Silverstone en Gran Bretaña, y Mola en Italia y Spaz Record Champs en Bélgica y bueno, estoy muy contento de conseguir el ascenso a un asiento como piloto titular y a tiempo completo en 2025 con el equipo de PWT Alpine F1. Bueno, estoy muy agradecido por la confianza y la fe de la dirección del equipo, hay mucho trabajo por delante para estar preparado y listo, mientras tanto daré lo mejor de mí para absorber toda la información y los conocimientos necesarios para estar preparado para el ascenso. Bueno, eso comentó el joven piloto australiano acerca de la oportunidad que se le presenta y bueno, como sabemos, Tuhan es además el primer piloto de la Academia de Alpine, lograron un puesto como titular del conjunto galo y bueno, este honor inicialmente recayó en otro australiano, Oscar Piastri, pero solamente por unas horas, luego del anuncio de su ascenso por parte del conjunto francés, luego de la salida del asturiano Fernando Alonso, el mismísimo Piastri, desmintió la noticia y posteriormente firmó con el equipo McLaren y bueno, es además increíblemente satisfactorio ser el primer graduado de la Academia Alpine al puesto titular con el equipo, y estoy muy agradecido a todos los que me han apoyado para hacerlo realidad, es un momento emocionante, un día de orgullo para mi familia y estoy deseando asimilarlo todo y trabajar duro entre bastidores, eso expresó el que será el futuro compañero de equipo del francés Pierre Gasly para finalizar y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.